Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Consigue gratis el juego Diamond X Machina por tiempo limitado Y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas En cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal En esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado Y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos A la cifra en torno a los 15.634 euros Se trata del juego Diamond X Machina, juego publicado en el año 2020 Se trata de un juego de acción y batalla de mechas Bienvenidos al campo de batalla, porque en este juego eres un Outer Una nueva variedad de ser humano surgido tras la catástrofe de la caída lunar Como mercenario de la organización Orbital lucharás en el frente de una desesperada guerra Por la supervivencia de la humanidad contra los Inmortals Que son una inteligencia artificial corrupta que se ha revelado contra sus creadores humanos A los mandos de tu arsenal, un robot gigante totalmente personalizable Tendrás que formar equipo con otros mercenarios como tú Y completar misiones para derrotar a los Inmortals de una vez por todas Pero ten mucho cuidado, en una guerra librada por mercenarios Los aliados de hoy pueden convertirse en enemigos mañana Así que tienes que estar ojo a visor al tema Entre las características principales de este juego Encontrarás un juego donde tendrás que surcar el campo de batalla Y ensarzarte en frenéticos y emocionantes combates Contra máquinas corruptas y descomunales inmortals colosales Podrás personalizar tu arsenal hasta el más mínimo detalle Con una amplia selección de armas y piezas para ajustarse a tus necesidades Podrás también recuperar armas y piezas de los enemigos derrotados Y equiparte con ellas al momento en el campo de batalla Podrás personalizar tu avatar de jugador con una gran variedad de opciones cosméticas Entra en el quirófano y hazte modificaciones corporales Para aprender nuevas habilidades sacrificando tu apariencia humana Forma equipo con otros jugadores y jugadoras en el modo cooperativo online Para acabar juntos con jefes o embarcarte en misiones de exploración En las que podréis localizar bases de los inmortals y desbloquear potente equipamiento Además de poder enfrentarte a otros jugadores y jugadoras en el modo 1 contra 1 o 2 contra 2 Y escalar puestos en la clasificación hasta convertirte en el mejor mercenario del mundo Así que si te interesa conseguir este juego Pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo Que como siempre os dejo el enlace a continuación Y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla Veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego Y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita Piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 49,99 euros Y que hasta el día 3 de febrero del 2022 lo podrás conseguir de manera gratuita Así que si te interesa pues como siempre digo Date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción Que como he dicho estará disponible por tiempo muy limitado Así que si es un juego que te interesa y que quieres jugarlo Y quieres hacerte con él de manera gratuita Pues como siempre digo Espabila y que no se te escape Bueno hasta aquí la noticia Bye bye Acordalo de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia Así nos ayudamos todos Yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes Y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta Y siguiéndome en las diversas redes Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós